Otro sueño cumplido. Desde la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos, llegamos a la perla del sur del país. Inauguramos nuestra segunda filial en esta hermosa ciudad de encarnación, sobre la calle Jóvenes por la Democracia, 1741, edificio Libra, Planta Baja. Desde la par, con una instancia de referencia nacional e internacional, orientada a la gestión de personas, llegamos a encarnación para afianzar nuestra alianza con esta comunidad de profesionales y para contribuir a la transformación de las personas, de las organizaciones y de la sociedad. Es nuestro compromiso dejar huellas en las personas en el área de gestión del talento humano en esta zona de nuestro querido Paraguay. Muchas gracias por permitirnos formar parte de ustedes. La Asociación Paraguaya de Recursos Humanos, conocida como APAR, es una asociación civil sin fines de lucro fundada hace 32 años por personas ligadas al área de recursos humanos de organizaciones tanto públicas como privadas en el Paraguay. Actualmente estamos contando con casi 200 socios individuales y 17 socios corporativos que conforman empresas de gran envergadura en nuestro país. Somos miembros de la Federación Interamericana de Gestión Humana y actualmente estamos ocupando la vicepresidencia para la zona sur de América Latina. Nuestra visión es contribuir a la transformación de las personas, organizaciones y sociedad desde el ámbito profesional interdisciplinario orientado a la gestión de personas a través de liderazgos ejercidos como socios estratégicos en sus ámbitos de acción. Invitamos entonces a todos nuestros colegas a formar parte de esta asociación y contribuir así al ámbito de la gestión del talento humano de nuestro querido Paraguay. Que la APAR llegue al sur con una filial más es señal de crecimiento, de vida y de comunidad. Me llena de felicidad saber que vamos a tener un espacio, colegas y también un sello que desde el sur vaya generando las mejores prácticas en los ambientes de recursos humanos de las empresas de todo el país. Celebro con el sur y pronto nos vemos allá. Carinas. Mis palabras de bienvenida van acompañadas de una tremenda satisfacción por esta concreción, esta realidad que implica la presencia de la querida Asociación Paraguaya de Recursos Humanos en la pujante y laboriosa zona sur del país. Auguro éxitos a esta nueva filial y seguro estoy que la APAR será una plataforma de utilidad inconmensurable para los colegas de la gestión de talento humano de dicha región. Bienvenida a Itapú. Salud, encarnación. Nos llena de orgullo llegar a esta rica tierra que se caracteriza por la calidad y la calidad de sus sujetos. Este acercamiento nos permite desarrollar nuevas prácticas en la gestión del talento humano y estas prácticas al implementarlas serán de mucha utilidad para las personas y para el desarrollo de las organizaciones. Muchas gracias por permitirnos formar esta nueva historia. Es un orgullo y una satisfacción poder representar la filial de Itapú a la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos. Es la oportunidad que tenemos todos los profesionales del área del talento humano de poder capacitarnos y generarnos cambios desde esta zona del sur. Asociación Paraguaya de Recursos Humanos